Estamos iniciando en el Ministerio de Desarrollo Social la encuesta nacional de discapacidad y dependencia. A 35.000 familias que han sido sorteadas, las personas que van portan una credencial y además portan este tríptico que explica la encuesta y que nos va a servir para ver realmente cuántas personas tenemos con discapacidad y cuántas personas cuidadoras tenemos para poder diseñar un sistema nacional de cuidado que los cubra a todos. Cada cuidadora o cuidador vive una realidad tan diferente y agobiante. Yo no sé hace años lo que es dormir ocho horas, no sé lo que son vacaciones, somos 24-7 los cuidadores. Me parece fundamental esta encuesta nacional para las personas con discapacidad y las cuidadoras porque nunca se había hecho. Entonces como que es un inicio, es la esperanza de que esa encuesta se va a dar a conocer lo que uno pasa todo el día como cuidadora, lo que significa cuidar. Es muy importante comprender que Endide es una encuesta, no un censo y que no es requisito ser una persona con discapacidad, una persona mayor o con alguna dependencia para responder esta encuesta. La encuesta la responde la persona que ha sido seleccionada aleatoriamente dentro del hogar. Y va a ser un inicio muy importante para las políticas públicas y especialmente para el Sistema Nacional de Cuidados. Ábranos la puerta, vamos a estar golpeando su puerta hasta agosto de este año.